Vamos a recibir la llamada de la abogada Fernanda Figueroa, ella es abogada del campesino José Luis Pérez Salas, quien hace unos minutos en entrevista aquí con Ramsés Yunes para Unir Noticias, el dirigente estatal del Partido Verde, el diputado Eduardo Robles, pues decía que el nuevo coordinador distrital, ahora sí del distrito de Cuatepec, Rafael Lucino Sánchez, no tenía nada que ver, pero abogada, los micrófonos de Unir Noticias son de usted, bienvenida. Hola, buenas tardes. Respecto de lo mencionado por el señor diputado, yo lo invito a que me dé un correo donde yo le pueda hacer llegar la respuesta que vía el IFAI nos dio la zagarpa, que nos dice muy claramente que el recurso solicitado por el campesino José Luis Pérez Salas, agricultor de Alto Lucero, fue de concurrencia del 2013, fue solicitado por él y cobrado por el funcionario público, dice aquí Rafael Lucino Sánchez Morales. Partimos de información objetiva, es decir, nosotros no inventamos nada. Fue la unidad técnica, la de la zagarpa, quien nos manifestó, que fue el ingeniero Rafael Lucino Sánchez Morales, quien cobró porque era el proveedor. Sin embargo, el expediente, bueno, manifiesta que él fue el que cobró ese recurso. Desconocemos qué medio sospechamos que existe una cesión de derechos, que por supuesto el campesino no. Ok. Tanto la factura debidamente legalizada y verificada ante la fe de un notario, en 2013 fue facturada por 499.500, por una bodega de 10 por 13, que el señor construyó, tenía que construir o lo que sea. Respecto de lo que también dice de que el señor José Luis Pérez Salas tenía que poner una cantidad, es que el campesino no sabía ni siquiera de qué era el recurso. Él no sabía que era una bodega, él no tiene 300.000 pesos, nunca los ha tenido. Y cuando le pidieron los 5.200 para hacerle el proyecto, no le dijeron que tenían que pagar 300.000 pesos. Oiga, abogada, pero el campesino José Luis Pérez Salas, ¿sí solicitó de alguna manera a él ese recurso o ni eso? Él entregó unos documentos a una señora que se llama Liliana Gutiérrez, le entregó IFE, el recibo de la luz, su CUR y una hojita donde dice que él no era beneficiario de ningún tipo de recurso. Para la siembra de semilla de piñón, eso es lo que él manifiesta. Y por eso le cobraron 5.200 pesos. O sea, él pagó 5.200 pesos por entrar como a un padrón de beneficiarios, ¿se entiende? A la señora. A esta señora. Leti, ¿alguna pregunta que quieras hacerle a la abogada? Abogada, muy buena tarde, la saluda Leti Rosado. Oiga, nada más para que me quede claro, ¿por qué delitos ustedes denunciaron penalmente a Rafael Lucino Sánchez? Concretamente por fraude. Por fraude y lo que resulte. Y de hecho, pues es con él y contra quien resulte, ¿no? No, o sea, no hay una consigna. Intentamos hablar con él. De hecho, él se comunicó con la familia del señor José Luis. Él tuvo reunión con el señor José Luis. Habían acordado que se iba a construir o se le iba a restituir el recurso para que lo ocupara en el mismo rubro, pero en otra cosa, en caso de no construir la bodega. Y todo concluyó en un ofrecimiento de gestionarle otro recurso. Situación que a nosotros es totalmente indebida. El recurso fue adjudicado al señor José Luis Pérez Sala. Son 200 mil pesos. Ellos tenían conocimiento de que el señor no tiene 300 mil pesos. Sin embargo, el señor no tenía conocimiento de nada hasta finales de 2014. Que le dicen que él fue beneficiario, ¿no? Por supuesto. Ellos sí tenían conocimiento. Ellos ya lo cobraron. Pues muy bien, abogada. Pues ya se escuchó en estos micrófonos la versión de esta parte. Ya escuchamos hace unos momentos al diputado Eduardo Robles. Hemos tratado de localizar al ingeniero Rafael Lucino. No hemos tenido suerte. Esperemos ahorita antes de terminar este espacio informativo. Si podemos platicar con él, abogada, le agradecemos mucho. Y estos son sus micrófonos. Gracias, igualmente.